Hola peña de Youtube, aquí Manuel el Malo en Plantas contra Zombies Hoy, defender, congelar y asistenciar Si, hoy me van a ver la verdad un gameplay bien larguito aquí con el lanzador de guisantes Y voy a hacer todo eso que les estoy comentando Por lo pronto, tiro ahí, ahí, toma, frijol explosivo que se ha llevado a dos del tirón, eh Se habrán quedado volando y vamos, increíble dirán Vaya, bueno, bien por este zombie sordado que se lo acaban cargando, lo dicho Esta partida hubiese la verdad durado muchísimo más Pero claro, como siempre, les corto y les dejo solo lo mejor Me han revivido, pero aún así, ya saben, las veces que te dejan KO cuentan como muerte La verdad es que sí, es un fastidio Sobre todo a la hora de los ratios y demás Tú, 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 que me vas a matar, déjate de rollos Bueno, congelado, así que... No, no, mírenlo, que se escapa y todo Uf, asistencia, venga, hombre Se ha chocado con la enredadera y la ha contado como asistencia Bueno, no veas qué suerte ha tenido, hijo Qué suerte ha tenido el que sea Me lo he cargado yo casi todo Y él ha pillado lo último Bomba lapa, que sí, la verdad, la he visto No se crean que no Atención ahí al zombie sordado ese Lanzo ahí el frijol Bien, bien por el frijol Bien por el frijol Se acaba cargando a un enemigo Y encima me salva un aliado Lo cual me da más moneditas Zombie derrotado Bueno, de los normalitos Así que no es para tanto Por aquí hay un zombie sordado Nadie lo ve Sí, seguramente ya lo han visto Hombre, no ve lo que se está liando aquí ¿Por qué tanto gas pestoso de esos zombies? Yo me he plantado un girasol por lo mismo Porque me parece que aquí la gente por ayudar No está muy por ayudar Intento saltar a la casa de Snoopy La casa de Snoopy está muy alta para mí Digo, uy, 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 uy Tú, 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 tú Otro congelado, otro congelado Y menos mal Esta vez sí lo he matado yo Me hubiese dado mucho coraje Que encima que le he dado yo Toda la que le he dado Pues encima se hubiese escapado Eso me hubiese dado un coraje increíble Tiro ahí, bien Frijol Que nos salva Mira, mata a un zombie normalito Y encima mata a uno A un jugador zombie también Por mí, estupendo Dos por uno Y con el mismo frijol Lo dicho No veas Aquí nadie echa cuentas A lo que es mi girasol Por mí estupendo Irán el Zombot F No veas Al final lo acabo derrumbando yo Ya le digo yo Ya le digo yo Mucho, mucho desplegado ahí Con la guisante estrelladora esa Y nadie, y nadie está derrumbando los Zombots Bueno, por mí estupendo Digo, luego que me matan Que me matan Bien Cojo vida de nuevo Que me iban a cascar de nuevo Y no me es plan No me es ningún, ningún plan Eso sí Pero explosiones todo el rato Estoy escuchando aquí Que no veas Tú, 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 tú Estate quieto Estate quieto Menos mal Menos mal Compañeros la acaban matando Y yo, ni asistencia ni nada Racha de cuatro Uy, qué bien Qué buena racha por ahora Iría a ayudar a los compañeros Pero no estoy muy por la labor Y no veis Qué ha sido eso Me han atropellado El Alistar este Me ha aplacado Digo, tú, tú Estate congelado Para que se te bajen Los malos humos Miren, racha de cinco Y defendiendo este jardín Digo, a este paso No me parece Que van a conquistar ni nada Ese sordado Ese sordado Que le eche a alguien ganas Que alguien le eche vista Curación Eso es por mi Por mi girasol Que la verdad Que está curando Aquí viene otra vez El Zombot Miren, cómo le he vuelto a dar Lo dicho Lo mío está siendo Vamos Defender Congelar Y asistenciar Otra vez Gizantazo Que ha hecho explotarlo todo Tú, sordado 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 No lo está viendo compañero No, parecía que no Venga, racha de seis Qué buena racha Bum, bum Ese lanzador de cemento Que se esté quieto No te preocupes Que si no estás quieto Ya te haré yo Para que te estés quieto Ahora estás quieto Y congelado Qué mala suerte He tenido en los últimos segundos Que no me maten Que no me maten La racha, la racha Que no me maten Que yo quiero la racha Por lo mismo Para hacer más puntos Más dinero Que eso es lo que venimos Venga, congélate ya Cuántos Qué insistente, eh Cuánto iba a necesitar Yo me estaba preguntando Cuánto iba a necesitar De verdad Bum ¿Qué ha acabado pisando? Una mina, no? Pues sí Una bomba lapa De esas de los científicos Y vale, bien Me lo han colado Bien colada Venga, no pasa nada Al final han conquistado El jardín Lo dicho Si es que me parece Que estoy casi Defendiendo yo solo O yo dando la vara A la mayoría Ey, ey, ey Sí, ya me había fijado Desde ahí arriba Pero tirar ahora El frijol Ahí me han visto Es más importante Pero miren Aún así Este jardín También se lo han comido Se lo han llevado Rápidamente Digo compañero 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 Asistencia Bueno, venga Vale, asistencia Se lo dice la máquina Lo dice la máquina Digo, venga, venga Y a este Y a este ¿Quién lo va a matar? Y a este ¿Quién lo va a congelar? Yo, ¿verdad? Bien, bien Congelado Pero tal vez asistencia Lo dicho Asistenciar Asistenciar Me voy a poner Cambiar el nombre Por asistencia Aquí hay otro zombie Oh Hace el salto del cohete No se crean Que no me he fijado No sé ahora Dónde habrá caído Más o menos por ahí Digo, ah Ya te he visto campeón Ya te he visto Y él también me ha visto Así que asunto malo Me queda uno de vida Me queda uno de vida Y eso no es bueno Lo sabía Tardase más O tardase menos Con uno de vida No iba a escapar yo A un lugar Ni muy lejano Ni muy remoto La verdad es que no No iba a escapar yo Muy lejos Bueno Seguía la partida Y hay que defender El jardín Este Número 3 Así que nada Este es el del parque De los niños pequeños En el parque infantil Ya estamos viendo Alguien por ahí Por ahí Un ingeniero Pero yo disparo Casi al voleo A ver si A ver si da por casualidad Lo que es El guisante del tirón Digo Tú, tú, tú ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Lo vean Mis compañeros Estaban ahí Esperando Hay minas Minas patata Esperando ya A los enemigos Y la verdad Es que sí No vean Cactus Que ahí ha sido Qué inteligente Ha sido el tío Miren Ahí está Zombito De esos enanos Yo a ti Te tengo ya congelado Y ahí Te quería ver yo Te quería yo ver Congelado Campeón Aquí viene más gente Más gente A ti te he visto El soldado este También lo he visto Pero bueno Vaya Un poquito más Casi me podría haber cargado El compañero Zombot Zombot Volando Zombot Bien Me lo cargo Tiro ahí El dichoso Bien Miren Al final Ahí El jalapeño Se lo ha acabado cargando Al soldado ese Que había acertado En el tejado Ahí conmigo Siguen Siguen Habiendo invasiones Lo que hay que evitar Es que se construya El teletransportador Pero bueno Ya Ya creo que eso No va a ser Muy muy posible Disparo Disparo Los guisantes Congelados Pero que no les da A nadie Que les da Atención La bala De ese bazoca Ha volado Pero a nada A nada De nuestras cabezas Dronajo Que no es un dron Ni tampoco es ajo Es un dronajo Salto Si Se que me estaban disparando El teletransportador Todavía no ha sido construido Por mi Estupendo Como vengo diciendo De siempre Ahí vienen dos soldados Estoy dañando a uno Nada más Venga 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 Ahí tienes Fijol Explosivo Pum Ha dañado a este Digo tú 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 Muere 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 Mire mi compañero Pero ni asistencia Ni nada Vale Bueno Se le dice la máquina Pues ni asistencia Ni nada Te fastidias Manuel Digo más o menos Calculo para este Calculo para este Ni uno No le ha dado ni uno Bueno Ya está Otra vez Como vengo diciendo Vaya Me acaban tumbando Que mala suerte Y por ahora llevo Una buena puntuación Pero miren ahora Me están reviviendo Yo estoy en lo harto del tejado Y el lanzaguisante De abajo Me está reviviendo Uy Que suerte la mía Por este bug Que suerte la mía La verdad Vale Hay un compañero Que ha muerto Prácticamente ahí Al lado del teletransportador Es el Captus Digo ya están los zombies En el jardín Que poco me gustan Los zombies Ahí Venga Vayan Eh 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 ¿Dónde está? En el tobogán Vale 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 Ahí tiro Tiro mi Guisante explosivo Mi jalapeño explosivo Bueno Siempre se me escapa Entre guisante Y de todo Siempre se me escapa De todo Vamos Al estar muerto Yo también he caído Me ayudarán los compañeros No Al final No me ayudaron Así que nada Venga Corran compañeros Corran Corran Que al final Pues se nos acaban colando Y eso es lo que parece No Por ahora no Ahí tiene Frijol explosivo Tengan cuidado De no comérselos O de no comer demasiados Esto parece que ya sí Ahora sí Ahora sí Parece que voy a ganar Oh Se ha cogido Y se ha tirado este Justito a tiempo Ven Ven que te congele Bien Derrotado Y compañero salvado No, 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 no Este me va a matar Que me mata Compañeros Ayúdenme Uff Menos mal Me han ayudado Pero yo no me he llevado Asistencia ni nada Zombie Gas pestoso Por todos lados Vaya palo Con el gas pestoso Venga, venga Venga Explosiones Venga Explosiones Por todos lados Miren Con el ZPG Me están reviviendo Uy que suerte Tenía que haber sido El girasol Sería más rápido Pero bueno Gracias compañero Un lanzaguisante Congelados Igualito Igualito que yo Alestar Que está ahí Ya lanzando las pelotas Ahí tiene Trifol explosivo Pum Bien Lo ha derrotado Sigue esto Miren como se ven todo el rato Calambrazos Disparos De todo Y yo ahí congelando Ahí el rival De ahí Que se ha metido Ahí los toboganes Prórroga Prórroga Cracking ganaremos Que ganaremos Que no ganaremos Que ganaremos Que no Asistencia Bueno vale Se va a tragar un tero Vaya hombre Me acaban derrumbando Un empujonazo Que me habían dado Derrotados Dos derrotados Y sigue durando La prórroga Yo digo Que la prórroga De cuanto es Pues nada Me da un coraje Cuando pasa esto Pero es que me da Un coraje increíble Miren Pues ya está Pues ya está Miren Mejor le hubieran dado El jardín El tirón A los zombies Y se acabó Yo me hubiera ahorrado El tener tanto empujón Ahí adentro Pues nada Así fue todo Que si Da mucho coraje Si la verdad Es que si Miren Aquí compañero Que se traga este Y Uh Un derrotado Una asistencia Y miren La planta carnívora Ahí con los labios De neón Que guapa está Ahí la verdad Que si Labios brillantes Para dar Besos más Espectaculares Yo he dañado Alguien por aquí Miren Un ingeniero Y un soldado Ahí Casi juntito Sordado Que ha saltado Por lo alto mía Frijol Que lo he lanzado Malamente Tú Déjate de tanto conquistar Que estoy yo contigo Bueno Estoy yo Detrás tuya No No me mates A las plantas Bueno No pasa nada Racha D2 Pues ahora bien Racha D2 Miren Cuidado Ingeniero Ingeniero Bien Racha D3 Lo he matado Gracias Gracias He sido yo En el jardín No hay nadie Pero están tirando El gas Pestoso De ese zombie Y eso no me gusta Nada Venga Venga Al estar Al estar Otro derrotado Cuatro Bien Bien Por ahora cuatro Y ese soldado ¿Qué? Y ese soldado ¿Qué? Ah Fuera Fuera Al soldado Fuera Que no lo quiero Que no lo quiero Ver yo Ni lo quiero Ni lo quería A ver yo Miren 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 Cuánto Caos Ahí Si La bomba Esta Sónica Que bien La han lanzado Chiquillo No sé si tú O otro Lo más seguro Que otro Tú estabas montado En el martillo Y a ti No te hubiese Valido La cuestión Hay que pararle Los pies A los zombies Hay que pararle Los pies Venga Hombre Que si no Vamos a estar aquí Defendiendo Al final se me va a acabar Colando y todo Aliado salvado Construcción de curación Destruida O otro zombie Que me he cargado No ve cuánto dinero Ahí Ahí Eso es lo que me gusta Que se vea Que se vea ahí La quad feed Como les voy a decir Pero Dinero Dinero Sacando dinero Ahí Ahí 10 25 25 Muertes Arriba Abajo Todo 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 Dinero Dinero Maldito dinero Pero esta vez Solo lo queremos Para pegatina Que no lo queremos Para nada malo Recuerden que dinero Aquí es para comprar Pegatina No ve No ve Cuidado Cuidado Que me matan Que no me maten A lo último Que queda muy feo En el vídeo Vale Bien Bien Ahí uno desplegándose Vale Próroga Menos mal Próroga Que no ha sido de media hora Esta vez han cogido Y han dicho Se acabó la prórroga De manera rápida Y miren La verdad es que sí Que buena puntuación Y que buen dinerito Bueno Vamos a ver Como he acabado 22 muertes Pero bueno Vamos a ver Más también Otras cosas Tasa de radio K 1,57 Jugadores derrotados 22 Me han dejado KO 14 veces Y atención A las asistencias Asistencias 18 Bueno 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 Nada Un buen número La verdad Y ahora Como siempre digo Gracias por haberme visto Y un abrazo Adalás Adalás Adalás